Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Bienvenidos a su programa favorito Aprendo en Casa. Adelante con sus saludos, Patricia y Jesús. ¿Qué tal chicos y chicas de la promoción? Yo estoy muy contenta para compartir este nuevo programa. Hola a todas y todos. Yo también estoy muy motivado y preparado para iniciar esta nueva aventura matemática. Jesús, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesor, actúo como promotor de la salud en mi familia, recordándoles acudir al centro de vacunación cuando llegue su turno. Ellos deben recibir ambas dosis, porque la segunda aumenta la eficacia de la primera y la producción de anticuerpos capaces de protegernos contra el coronavirus. Vacúnense ya, recibamos las dos dosis. Qué importante lo que acabas de señalar Jesús. Si todos actuamos con responsabilidad y recibimos las vacunas, podemos vencer al coronavirus. Continuemos recordando. ¿Qué desarrollaron en el programa anterior? Yo profesor, en el programa anterior hemos expresado construcciones en el plano con una regla y lenguaje geométrico y comprendimos las propiedades de las formas compuestas. ¿Qué más nos puedes comentar, Patricia? Profesor, también conocimos su clasificación para así interpretar la forma de las figuras geométricas. Esto nos ha permitido identificar las zonas de riesgo de la comunidad, para luego ubicar en el plano de la comunidad de Villamantaro los principales puntos de riesgo y algunos puntos de vigilancia. Tienen mucha razón. Seguramente los estudiantes que sintonizan el programa también pueden identificar la ubicación de los principales puntos de vigilancia y alerta de Susy y Patricia. Me podrían decir, ¿qué acciones tomaron el Comité de Seguridad para poder disminuir los robos de esta zona? Profesor, para cubrir la zona es necesario ubicar tres puntos de vigilancia que puedan brindar mayor control de esa zona. El primer punto está entre el Girón, Las Balsas y la Avenida Francisco Bolognesi. Este punto de vigilancia lo podemos representar con la letra A. El segundo punto de vigilancia se encuentra en la siguiente cuadra, entre los girones Tarapacá y Las Balsas, al cual llamaremos punto C. Y el tercer punto de vigilancia está ubicado entre la Avenida Arica y el Girón Tarapacá, y sería el punto B. Muy bien, Jesús y Patricia, hay tres puntos para cubrir esa zona de riesgo, que será la zona 1. ¿Cómo podemos delimitar el alcance de los puntos de vigilancia? Profesor, ¿a qué se refiere con alcance? Me refiero a toda la zona 1 que abarca. Creo que podemos saber eso uniendo los puntos. Muy bien, Patricia, ¡qué buena estrategia! Entonces, procederemos a unir los puntos con ayuda de nuestra regla. Sí, profesor, ya estoy terminando de unir los puntos. Profesor, ya terminé de unirlos. Profesor, ¿qué figura se forma por la unión de los tres puntos? Profesor, la figura geométrica tiene tres lados y por lo tanto es un triángulo. Además, es un triángulo rectángulo porque en el punto C el Girón Tarapacá es perpendicular al Girón Las Balsas. Muy bien, ¿cuánto recorre en total el Comité de Seguridad Ciudadana al momento de hacer su patrullaje? Profesor, para eso usaría la estrategia de sumar todos los lados de nuestro triángulo. Pero primero deberíamos conocer la distancia real entre los puntos de la zona triangular. ¡Excelente estrategia, Patricia! Entonces, hallemos la distancia real. ¿Cómo lo haríamos? Profesor, sabemos que el plano tiene una escala de 1 sobre 5000. Eso quiere decir que un centímetro en el plano equivale a 5000 centímetros en la vida real. Pero 5000 centímetros equivalen a 50 metros. Entonces, un centímetro en el plano equivale a 50 metros en la realidad. Muy bien, ahora, con ayuda de su regla, van a medir la distancia del punto A hasta el punto C. Profesor, mide 2 centímetros. Entonces, si un centímetro equivale a 50 metros, 2 centímetros equivaldrán a 100 metros en la realidad. Eso quiere decir que la distancia del punto A al punto C es de 100 metros. ¡Así es! Ahora, ¿cuál será la distancia real desde el punto C hasta el punto B? Estoy midiendo con ayuda de mi regla y mide 6 centímetros. Eso quiere decir que tendré que multiplicar 6 por 50 metros. Claro, y al hacerlo, el resultado es 300 metros. Muy bien, Patricia y Jesús. Por último, ¿cuál será la distancia real entre los puntos B y A? Profesor, primero mediré con mi regla. Ya terminé. La distancia es de 6,32 centímetros. Ahora solo debemos multiplicar 6,32 por 50 y esto es igual a 316 metros. ¡Excelente! Ahora solo nos falta sumar. Profesor, tendríamos 316 metros más 300 metros más 100 metros. Esto es igual a 716 metros en total. Muy bien, Jesús. Por tanto, podemos decir que hemos hallado el perímetro del triángulo. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. En este caso, hemos sumado los tres lados del triángulo y por lo tanto hemos hallado su perímetro. ¡Qué interesante, profesor! Muy bien, estudiantes. Han logrado relacionar y realizar estrategias para encontrar el perímetro. Ahora les pregunto. ¿Qué estrategia usarían para encontrar el alcance de la zona 1 de vigilancia? ¡Qué difícil, profesor! ¿A qué se refiere con alcance? Sí, profesor. Tal vez podría explicarnos un poquito. Una forma más adecuada de hacer la pregunta sería la siguiente. ¿Cuánto mide toda la extensión de la zona de vigilancia delimitada por los tres puntos colocados? Profesor, ¿podría ponernos un ejemplo? Claro que sí, Patricia. Nosotros tenemos el diseño del plano con el recorrido del comité de seguridad. Quisiera pedirles que ustedes pinten la parte interna de color amarillo sin salirse del borde. Píntenlo de forma tenue, que no quede muy marcado. Profesor, un momento, por favor. Estoy pintando sin salirme del borde. Ya terminé de pintar y quedó bonito. Muy bien, estudiantes. ¿Cuánto mide la zona de color amarillo? ¿Se refiere a la superficie interna? ¡Qué difícil! ¿Nos podría ayudar, por favor? ¿Qué es la superficie interna? Cuando me refiero a la superficie interna del triángulo, hablo del área del triángulo. Esa área es la medida de la región interior y está delimitada por los lados. Muchas gracias. Ya recordé. ¡Qué interesante, profesor! ¿Y cómo podríamos calcular el área de esta zona triangular? El área del triángulo se calcula multiplicando la base por la altura del triángulo y dividirlo todo entre dos. Profesor, la base de mi triángulo es la distancia del punto de vigilancia A hasta el punto de vigilancia C y mide 100 metros. Profesor, ¿y la altura es la distancia entre el punto de vigilancia B y el punto de vigilancia C y mide 300 metros? ¡Muy bien! Ahora solo falta multiplicar las dos cantidades. Profesor, estoy multiplicando y el resultado es 3000. Divido entre dos y obtengo 1500. ¡Muy bien, Patricia! Pero recuerda que las unidades de medida también se multiplican. Es cierto, profesor. Estoy multiplicando metros por metros y el resultado será en metros al cuadrado. Entonces, el área o alcance de la región de patrullaje es 1500 metros al cuadrado. ¡Excelente, Jesús! ¡Buen trabajo! Recuerden siempre que cuando se trata de áreas o superficies, las unidades también se multiplican y se expresan en unidades al cuadrado. Profesor, qué interesante encontrar el perímetro y el área de la zona 1. Pero recuerdo que en el programa anterior nos habló de una zona donde siempre había peleas y disturbios. Sí, la llamaremos la zona 2. ¿Qué medidas se tomaron para proteger la zona 2? Profesor, para proteger esta zona 2, se puso otros puntos de vigilancia que incluyen el punto A y a tres cuadras al este. Por el girón Las Balsas, se colocó otro punto en la intersección con el girón Paracas, al cual le llamaremos punto de vigilancia E. El tercer punto se puso en la intersección del girón Paracas con la orilla del río, y lo llamaremos punto de vigilancia F. Por último, el punto G se ubicó en la intersección de la avenida Bolognesi con el camino antiguo. ¿Cómo podemos delimitar toda la zona 2 o el área de patrullaje para evitar que los delincuentes puedan escapar? Profesor, 50 metros. La distancia del punto E al punto F es igual a 3 centímetros. Por lo tanto, tendré que multiplicar 3 por 50 metros, lo que es igual a 150 metros. Jesús, yo quiero continuar. La distancia del punto F al punto G en el plano es igual a 5 centímetros. Por lo tanto, la distancia real es de 5 por 50 metros, y esto es 250 metros. Por último, la distancia desde el punto de vigilancia G hasta el punto de vigilancia A es igual a 2 centímetros en el plano, lo que equivale a multiplicar 2 por 50 metros, y esto es igual a 100 metros. Patricia y Jesús, hemos logrado calcular la distancia real entre los puntos de vigilancia por medio de la lectura de escalas y con la ayuda de nuestra regla. ¿Cuál sería el recorrido total que realiza el Comité de Seguridad? Tendríamos que sumar todas las distancias reales, es decir, 250 metros más 150 metros más 250 metros más 100 metros. Todo esto suma 750 metros. Muy bien, Patricia. ¿Qué podemos afirmar de esta distancia? Profesor, puedo decir que el perímetro de la zona 2 es mayor que el perímetro de la zona 1. ¡Excelente afirmación, Jesús! ¿Cuál sería la superficie interna de este trapecio? Tendríamos que hallar el área. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Sí, profesor, ¿nos podría ayudar? ¡Claro que sí! Las áreas de las figuras geométricas son diferentes. Por ejemplo, el área del triángulo es base por altura sobre 2, mientras que el área de un trapecio es la semisuma de las bases por la altura. ¡Qué interesante! Entonces, como primer paso, debemos realizar la semisuma de las bases. La base mayor de este trapecio mide 150 metros y la base menor 100 metros. Por lo tanto, su semisuma es 125 metros. La altura de este trapecio es 250 metros, por lo que debería multiplicar 250 metros por 125 metros. Profesor, he multiplicado con ayuda de mi calculadora y me ha salido 18,750 metros al cuadrado. ¡Excelente, Patricia y Jesús! ¿Y en cuál de las zonas se debe considerar mayor vigilancia? ¿Será suficiente el personal para esta tarea? Profesor, definitivamente el área de la zona 2 es mucho mayor y está allí donde necesitamos más puntos de vigilancia y personas que integren el comité que patrulle la zona sur por el río. ¡Muy bien, Jesús! ¡Hemos logrado encontrar áreas de diferentes figuras geométricas y comparar riesgo en la comunidad, empleando cuerpos geométricos compuestos, así como áreas irregulares expresadas en planos y unidades convencionales, centímetro, metro y kilómetro, y no convencionales. Emplea recursos para determinar la distancia de las zonas de riesgo en el mapa de riesgo de la comunidad. Por otro lado, los invito a reflexionar respecto de su aprendizaje individual a través de las siguientes preguntas. ¿De qué manera te servirá lo aprendido hoy? ¿En qué situaciones? ¿Qué dificultades has tenido en tu aprendizaje? ¿Cómo las superaste? Agradecemos la participación de Patricia y Jesús. Muchas gracias a todas y todos. Jesús y yo nos despedimos. Profesoras y profesores, reconocemos su esfuerzo en el cumplimiento del rol mediador que desempeñan en la educación a distancia. Les sugerimos que orienten a sus estudiantes para determinar las áreas y distancias de las zonas de riesgo y los puntos de vigilancia y alerta de su comunidad, a fin de contribuir a la seguridad ciudadana. Para ello, pueden emplear estrategias heurísticas, recursos o procedimientos. Luego, pídanles que les entreguen esta actividad en una hoja de trabajo, con los procedimientos empleados. Recojan las evidencias de aprendizaje, analícenlas y retroalimenten a sus estudiantes considerando los criterios presentados. Madres y padres de familia, reconocemos su esfuerzo y dedicación en la formación de sus hijas e hijos. Por ello, les sugerimos realizar las siguientes actividades. Dialogen con sus hijas e hijos sobre los problemas de inseguridad ciudadana en su comunidad y las alternativas que adoptaron para enfrentar esta situación mediante las organizaciones comunales. Pídanles que les comenten algunas recomendaciones para evitar algunos puntos de vigilancia en su comunidad, teniendo en cuenta las zonas de riesgo para comprometer a la población en esta importante tarea. Acompáñenlos en el desarrollo de sus tareas. Si presentan dificultades, comuníquense con su profesora o profesor para que les brinde la orientación correspondiente. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y les haya permitido aprender. Los esperamos en el próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú